Bienvenidos chicos a otro vídeo para el canal, otro vídeo de pronóstico de la Copa Básicamente hoy estamos en el Leganés-Real Madrid Sabéis que el Real Madrid ganó por 3 goles a 0 en el Bernabéu ante el Leganés Puede ser de que haya un, digamos así, un partido en el cual pues el Leganés se pueda imponer al Madrid Puede ser, pero no creo que sea por más de 3 goles Básicamente con que el Real Madrid realmente marque un gol, el Leganés lo tiene ya casi imposible Pero veremos de lo que es capaz el Leganés y más en su campo De al menos plantarle cara y que sufran No pido que se clasifiquen, pero un 2-0 para que intenten joder un poco al Madrid Pues la verdad que sí, que me iría bastante bien y sobre todo se les pondría el culo así Pero bueno, lo dicho, veremos lo que pasará con el Leganés Si acaba pues plantándole cara al Real Madrid, si puede Y espero que sí porque juegan en casa, es decir, tiene el factor a casa a favor Y deberían de darle mucha caña al Real Madrid La verdad que bueno, veremos lo que pasará, veremos lo que sucederá todo aquí en el canal Espero que te haya gustado mucho el vídeo, dale like, suscríbete Ponme abajo en los comentarios, en la descripción, en los comentarios El pronóstico antes de que empiece el partido, de lo que piensas que va a pasar y demás Abajo, todo abajo y os leeré y como siempre pues os daré corazoncitos a todos Y os veré los resultados, a ver si alguien acierta Nos vemos chicos, adiós